Familiares, amigos y vecinos de los fallecidos en el tiroteo en la escuela de Uvalde en Texas participaron en una vigilia para rendirle un homenaje y en cuanto al agresor se han revelado nuevos detalles. Chequen nada más. No puede uno de 18 años comprar cerveza, pero puede comprar un arma. ¿Usted cree que eso está bien? Y siguen apoyando al gobernador así. Ahora mismo, ¿cuál es su situación? Fatal, mi amigo, fatal. Y ya no tengo palabras porque estoy esperando la noticia de mi hijo, la mera verdad. La tragedia de Uvalde, un pequeño poblado en el que la mayoría de sus habitantes son de origen mexicano, empieza a tomar forma luego de que se conocieran más detalles de cómo un joven de 18 años, también de origen hispano, mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria. De acuerdo con las investigaciones, Salvador Ramos le disparó en la cara a su abuela, con quien vivía, y después salió hacia la escuela. Ella sobrevivió y logró hablar con la policía para advertirles que su nieto iba armado. El joven escapó en una camioneta, que después estrelló a un costado de la primaria. Cuando bajó del vehículo, policías de Uvalde lo vieron y hubo un breve enfrentamiento. Llevaba un rifle de asalto y chaleco antibalas. Escapó del tiroteo, entró a la escuela y se metió a un salón lleno de alumnos de cuarto grado. La mayoría tenían solo 10 años. En ese salón se atrincheró y asesinó a 19 niños y a las dos maestras, casi todos nacidos en Estados Unidos, pero con origen mexicano. El atacante estuvo ahí casi una hora, hasta que una unidad táctica lo mató. Los motivos que llevaron a un joven de 18 años a matar a 19 niños se desconocen. Ni su propia familia sabe decir qué pasó. Amigos y compañeros han narrado a medios que Salvador Ramos tenía problemas de acoso escolar y salud mental. La única certeza es que apenas cumplido sus 18 años, pudo comprar dos rifles de asalto de alto calibre y en cuestión de minutos, sacudir la vida de esta comunidad de origen mexicano. Terrible, terrible esta situación. Y mire, como ya escuchábamos en la nota, el agresor compró dos fusiles semiautomáticos tipo AR-15, apenas cumplió 18 años. Esto es algo inconcebible en cualquier país, pero no en Estados Unidos, donde la tendencia de armas es un derecho fundamental protegido en la Constitución, específicamente en la famosa segunda enmienda. Surgió en 15 de diciembre de 1791, cuando los recién estrenados Estados Unidos de América ratificaron la Declaración de Derechos. Las diez primeras enmiendas de la Constitución confirman los derechos fundamentales de sus ciudadanos y la tendencia de armas quedó al mismo nivel que la libertad de expresión de prensa, religión o reunión. El presidente Joe Biden se ha pronunciado a favor de promulgar leyes para frenar la violencia armada. E incluso, por ejemplo, le voy a comentar que en California habían echado para atrás esta enmienda en donde no fueran a los 18, sino hasta los 21, donde pudieran comprar las armas. Sin embargo, un juez la echó para atrás porque decía que sus jóvenes habían sido los encargados, los jóvenes hace un par de años, de generar esta revolución que cambió a Estados Unidos y lo convirtió en la potencia que es hoy. Y hoy, esa misma potencia está siendo víctima de sus propias leyes.